7 Frases Impactantes de San Francisco de Asís 1. Ninguna otra cosa hemos de hacer sino ser solicitos en seguir la voluntad de Dios y en agradarle en todas las cosas. 2. Todo el bien que hagamos, hay que hacerlo por amor a Dios, y el mal que evitemos hay que evitarlo por amor de Dios. 3. Sin la oración nadie puede progresar en el servicio divino. 4. El hombre debería temblar, el mundo debería vibrar, el cielo entero debería conmoverse profundamente cuando el Hijo de Dios aparece sobre el altar en las manos del sacerdote. 5. Si Dios puede trabajar a través de mí, puede trabajar a través de cualquiera. 6. La verdadera enseñanza que transmitimos es lo que vivimos, y somos buenos predicadores cuando ponemos en práctica lo que des... 7. Santificate a ti mismo y santificarás a la sociedad. 9. ¿Y museos de tu procuración entre las empresas y los actos que tenemos dysfunction andando al propósito es lo que permitimos especializar, 9. El cristianismo de mercado es lo que qualcú que está haciendo con Student and Ernesto de Santiago y Relato para 오늘은 설�violeta. Gracias por ver el video